Y bueno, el número de turistas internacionales que llegaron a México por vía aérea entre enero y julio de este año disminuyó en un 57.5% en promedio por la pandemia de COVID-19. Esto en comparación con el mismo lapso del 2019. Los turistas estadounidenses bajaron 55.3% al pasar de 3.87 millones en el 2019 a 2.77 millones en este año. Los visitantes de otros países también disminuyeron, por ejemplo, Canadá menos 41.5%, Francia bajó 51.1%, Perú disminuyó 59.4%, Alemania descendió 60.7% y Brasil 62.3% para abajo. El aeropuerto de Cancún, en el Caribe mexicano, el más transitado del país, redujo su cantidad de turistas extranjeros en un 59%, al pasar de 5.3 millones en 2019 a los 2.4 millones de este año. El aeropuerto de la Ciudad de México experimentó una reducción del 62% al pasar de 2.9 millones a 1.1 millones de visitantes. Aunque México no cerró aeropuertos ni limitó la llegada de visitantes, la industria turística se vio afectada por el cierre de rutas aéreas por parte de otros países. Por su parte, la Secretaría de Economía confió en que pese a la pandemia de COVID-19, la inversión extranjera directa podría alcanzar flujos similares a los del año pasado, cuando fueron captados 32.921.2 millones de dólares. Durante el primer semestre del año, de acuerdo a cifras preliminares, se captaron 17.969.3 millones de dólares, equivalentes a una disminución del 0.7%. En el caso de la inversión acumulada en 2019, al tercer trimestre de enero a septiembre, ésta alcanzó 26.055.6 millones de dólares. Los sectores industrial y financiero resultaron sin duda los más beneficiados.